Bueno, seguimos con Final Fantasy X HD Remastered, bienvenidos chicos al capítulo 58 Vamos a continuar, lo último que hicimos capítulo final fue coger a las hermanas magos en el templo de Remien Vencimos a los 10 eones de Belgemine, nos dieron como premio por enviar el emblema de la luna para Yuna Después, si no me equivoco, fuimos a Macalania a mejorar el arma celestial de Yuna al completo Ahora ya tiene todas sus habilidades, si no me equivoco Tiene expansion de daño, turbo triple, PH por 2 y consumo de PM igual a 1 Así que, bueno, una vez hecho esto, pues vamos ahora a cazar a los enemigos de la isla de Bezai Chicos, vamos a empezar, bueno, a seguir con esto, con el tema de la captura, ya que se puede Para conseguir, bueno, objetos importantes, entre ellos No sé aquí lo que no están, creo que son, al capturar a todos, no están Me parece que son Pocimas de Salud Pero bueno, esta zona es fácil, ya que aquí, bueno, solamente hay 3 enemigos capturables Vale, así que vamos a ponerlo primero, pues, como siempre, además con capturar Vale, ¿dónde está? Aquí, vale Con Auron Y con Waka Vale Bien A ver, el tema de los señores oscuros, chicos, os dije en el capítulo final que, bueno Íbamos ahora a intentar matar a Vallefort, pero vamos a dejarlo para más adelante Vale, porque es que no se va a poder, va a ser muy difícil matar a ahora a este Yuna Aunque es el más fácil de todos Pues, eh, va a costar muchísimo Vale, vamos a esperar a, bueno, subir un poco más, eh, los parámetros Y conseguir objetos para, eh, bueno, digamos Eh, poder matarlo más fácil A ver Tenemos puesto ningún encuentro, ¿verdad? No, no está puesto A ver si luchamos Vamos, Tidus Enfréntate con alguien ya Vaya, que raro No hay combates Ay, creo que es Riku Vale, bien, era Riku Efectivamente, no me acordaba que tenía puesta ese arma Vale, ahora sí Pues eso, como decía Los sueños oscuros vamos a esperar, chicos Aunque Vallefort sea el más fácil Vamos a esperar a conseguir más cosas Entre otras cosas Bueno, con el tema de la captura Pues, eh, nos dan ciertos objetos que son, eh, utilísimos Para matar a estos seones Ya lo iremos viendo, así que Lo primero vamos a empezar Por el, el tema de la captura Que hace muchos capítulos que no, no capturamos a nadie Así que Ya de paso desbloqueamos alguna creación En el entrenamiento Conseguimos objetos Y demás Vale, pues ya están todos Qué facilito es esto Bien, solamente eran tres Si no me equivoco Era el lobo, el flan Y el, el pajarraco ese Vale, pues nada Vamos a poner ahora Ningún encuentro otra vez Hasta llegar al Al punto de guardado Y vamos al corral A ver qué enemigo desbloqueamos Y qué es lo que no están Creo que era Era un pócimas de salud Me parece Pero bueno, ahora se verá Ah, Tidus ¿Qué haces, tío? ¿Por qué vas hacia atrás? ¿Tienes miedo del punto de guardado? No te va a comer Venga, tócalo Bien Bien ¡Suscríbete! Vale, aquí está la domadora, como lo dije Pues cuando se consigue el barco, nada más llegar aquí La domadora siempre está aquí, en este sitio, chicos No hace falta que os busquéis la vida Intentando encontrarla Porque siempre está aquí Vale, así que es fácil No tiene pérdida encontrarla A ver, domador, ¿qué me das? He estudiado los monstruos tal, tal, que me has traído de la isla de Scythe Y he criado una bestia temible No está, efectivamente, pócima de salud por 99 Vale ¿Y atreves con él? Pues espérate un momento Vamos a intentar probar a ver una lucha contra este tipo Pero antes vamos a cambiar las armas Por las de... las celestiales, vale Con Waka, esta mismo, vale Con Waka no hay ninguna celestial posible para equipar Ni siquiera tienes pasión de daño Pero bueno Vamos a poner esta, venga, capturar e iniciativa, vale Y con Auron no, vamos a poner a Juna en este caso mejor Venga Con su arma celestial, vale El tipo de turbo, bueno, aquí es importante para que los turbos suban rápido Con estos tipos fuertes Pues lo normal sería disciplina o bien furia Disciplina en este caso, bueno, subiría Si nos quitan mucha vida Vale, contra más vida nos quita un enemigo Pues el turbo sube más rápido Y con furia pues igual En este caso furia sería mejor Porque así dos aliados subirían En un momento, vale Pero con disciplina También sube en este caso El personaje afectado Así que vamos a poner con Waka furia, vale Con Tidus Nuestra furia pues disciplina Y con Juna también Vale Bueno, pues venga, vamos allá A ver A ver cuál has creado Puerta al mañana por 99 Vale, bueno Ahora quiero comentar un detalle Chicos, acerca de eso Este objeto es para ya iniciar el truco de las unidades Ahora explicaré más o menos cómo es A ver ¿Qué creación es esta? Gastropodos Ah no Catástrofe Nada Es una máxima creación Por tanto, buf Vamos a escapar Que si no Nos va a comer En un momento Nada A ver Vamos a ver Bueno, este objeto que nos ha dado Ya es para crear la habilidad Habilidad turbo por PH Vamos a intentar crearla A ver Aquí por ejemplo Vale, efectivamente como veis Aquí está Nos dice No entra en turbo pero gana más PH Bueno, pues en base a esta habilidad Ya es posible hacer el truco de las unidades Ya que, bueno Con esta habilidad como veis en el título Pues no entra en turbo pero el personaje gana PH En este caso Contra más daño nos causen Pues más PH recibiremos Y a su vez Contra menos vida máxima Tenga a ese personaje Y más le quite Pues más PH recibirá ¿Vale? Por tanto De ahí el El no aumentar la vida de las chicas Ni de Yuna Ni de Lulu Ni de Riku En este caso pues Vamos a intentar hacer el truco con estas tres Con Yuna Con Lulu Y con Riku ¿Vale? Si tenéis a un personaje con más vida Pues bueno También se puede hacer Pero digamos que al tener más vida Pues el PH Será menor ¿Vale? Recibiréis seguramente menos PH Pero Vamos a intentarlo Simplemente para que lo veáis Vamos a hacer la La prueba A ver Un momento De todas formas esto Lo explicaré en un capítulo aparte ¿Vale? Como ya os he dicho Varias veces Durante la serie Pues En un capítulo Pondremos a práctica Completamente esto A ver Es que lo suyo sería Poner esta habilidad En un arma Con cuatro espacios libres Pero bueno Vale Vamos a malgastar Aunque sea un arma Venga Esta Para maestra Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde estás? Para maestra A ver Aquí Vale Vale Si os fijáis Gasta 10 Dado que Tenemos 99 Pues aunque Malgastemos un arma Pues nos va a dar Para crear A los siete personajes Tenemos 89 Por tanto Pues cuando hagamos El El capítulo Ya directamente De como hacer esto Bueno pues Más o menos De una forma decente Pues ahí usaremos Bueno Todas las Las habilidades Para Los personajes Chicos Tenemos esa habilidad Para todos Así que bueno Vamos a probar Vale Tenemos que luchar Contra un tipo Que nos quite mucha vida Para que este truco Pues Sea efectivo A ver Vamos a probar Contra Cometierra No Contra Catastrofe Tampoco Contra Don Tomberry Venga Vamos a ver Vale Vamos a atacar Con Tidus Que seguramente Le quite mucha vida Bueno En este caso Vale No En este caso No influye Dios 100.000 Joder No influye Porque Yuna No tiene puesto El tipo de Turbo Furia Si lo tuviera puesto Pues en lugar De subir la barra Turbo Pues aumentaría Más el PH Vale Así que lo que hay que hacer Pues Simplemente es Que el enemigo Ataque a Yuna Directamente No se cuanto Lo va a quitar Pero bueno A ver 4900 Vale Pues ahora Sin necesidad De matarlos Escapamos Vamos a ver A ver A ver A ver Lo que le da Fijaros 30.000 Solamente con 4000 puntos De daño Si seguimos que Bueno Le cause más daño Pues el PH Evidentemente Aumenta más Vale Luego después Hay otras habilidades Aparte de esta Que bueno Permiten aumentar Muchísimo más Los PH Que es Bueno Serían Turbo Triple Y PH Por 3 Con esas habilidades Pues el crecimiento De esto sería Aún mucho más rápido Vale No estaría mucho más Más PH Pero bueno La habilidad base Para que este truco Funcione es esta Turbo por PH Vale Si no tenéis esta habilidad Pues aunque metáis PH Por 3 O Turbo Triple Pues esto no va a funcionar Vale Simplemente una estabilidad Ya es Para que Bueno Podamos recibir PH Al recibir daño Vale Así que Vamos a probar un momento Con otro enemigo Que nos quite más vida A ver Como por ejemplo Este El Cactilio Que tiene un ataque Que es 100.000 espinas A ver si con un poco de suerte Se lo hace Ayuna Vamos a ver Vamos a escapar con Guaca Vale O con Tidus Uno de los dos Venga ya tío Vamos hombre A ver que se lo hace Ayuna por favor Gracias Muy bien A ver Ahora es importante Antes de escapar Es importante Que ese personaje Que reciba Los puntos de habilidad Entre en acción Al menos una vez Ya sea Uno Defendiéndose Usando objetos Atacando En fin Lo que sea Pero Tiene que entrar en acción Vale Si no entra en acción Pues Por mucho que Un enemigo le ataque Pues no va a recibir nada Vale Ahora si Muy bien A ver Podría haber escapado Joder Con Yuna Bueno Veamos Ahora escapamos Con Con Tidus Venga Y a ver lo que no está Para Yuna Ahora si Fijaros Ahora si 650.000 Una barbaridad Una barbaridad Completamente Vamos Subimos 32 unidades Vale Y fijaros Que aún así Hemos subido La vida de Yuna Un poco Tiene 1075 Y si no me equivoco Empieza con 475 En este caso Si usáis este truco Con Riku Por ejemplo Bueno con Yuna Si no aumentáis La vida de Yuna Y la dejáis Al mínimo Pues Recibiría más A lo mejor Se acercaría al millón Al millón de puntos Vale Pero Aún así como veis Con que le aumentáis Un poco Tampoco pasa nada La vida Vale Y bueno Pues básicamente Así es como Funciona este truco Chicos Si lo repetís Varias veces Pues podéis Aquí acumular Muchísimos pH En poco tiempo Vale Así que yo Bueno ahora No voy a hacer nada Voy a intentar Seguir O bueno Ya veré Lo que haré Pero De momento De momento es eso Vale Este truco Funciona así Con la habilidad Turbo por pH Pues Contra más daño Reciba ese personaje Y menos vida máxima Tenga pues Este Este truco Es más efectivo Vale A ver Vale pues A ver más adelante Vamos a intentar Coger armas Con cuatro espacios libres Vamos a meter Turbo por pH pH por 3 Cuando se pueda crear Y turbo triple Y a partir de entonces Haremos ese Este episodio Chicos Explicando Bueno Básicamente Cómo hacer Que este truco Sea lo más efectivo Posible Vale Ya que con esta habilidad Bueno Se reciben bastantes Pero no lo suficientes Realmente para Para cómo funciona Este truco Vale así que Esta es una aplicación Base Espero que lo entendáis Si surgen dudas Pues Decídmelas Por supuesto Y a ver Vamos a intentar Ahora sí Matar Bueno matar Intentar derribar A la creación Que hemos desbloqueado La primera A ver Vamos a meter Con Yuna Este arma Vale A ver Hemos desbloqueado Esta Gelifalte Por venga A por ella Vamos a ver Es un pájaro enorme Una ruleta De chutes A ver No sé cuánta vida Tiene Creo que tiene Más de De 200.000 Seguramente Seguramente Nos va a matar Porque tiene Un ataque Múltiple Y en cuanto Lo haga Pues nos manda A la mierda Pero bueno Ahora que Se nos acaban Las ideas Vamos a ver Qué hacemos Magia Santos Por ejemplo Venga A ver Vale Bueno Se acerca A 10.000 No está mal A ver Tido Lo que le quitas Con un ataque 16.000 Y está a la mitad De la vida Pues vamos a curar A Tido Para que Para que quite Más Vamos a ver Vale El doble Muy bien Atacando físicamente Con Juna Pues como que No va a quitar mucho 2.000 Joder Qué cutre Tío A ver Qué hace Ahí Ataque Individual Bien Bien Gracias 5.900 Hostias Bueno No es una creación Que sea tampoco Muy potente Tiene ataques Que bueno Se pueden aguantar Lo que sí me acuerdo Es que tiene uno Que es Bueno Bastante poderoso Que Nos quita cerca De 40.000 A cada uno A cada uno A los tres Mientras que no lo haga Pues Se puede aguantar Muerto Bien Nada Se puede matar Un poco Un poco fácil Perfecto Vale ¿Qué no estás Amuleto Y pelta de soldado? Vale A ver Para qué Para qué es esto El amuleto Este Bien Para algo De servir Muy bien Pero para qué Una descripción Un poco Un poco curiosa Para qué coño Sirve esto Tío A ver Creo que sirve Para la reforma Para crear Otra habilidad Vamos a ver Cuál es Pero no sé Si es de arma O es de protección Creo que es de protección A ver Así vale Es para qué Esto Objetos raros Más posibilidad De robar objetos raros Vale Bueno Pues nada No sé cuántos se necesitan Creo que son Veinte Veinte de este De este objeto Para crear esta habilidad Objetos raros Chicos Pero bueno No es tampoco De mucha utilidad En ese lugar Yo este objeto Lo usaría más bien Para el turbo de Riku Mezclándolo con otros objetos Pues se crean Mezclas interesantes Como por ejemplo Puede ser Barrera total Más más Y en fin Esos turbos Que son Bastante útiles Vale A ver Cuando el objeto principal Que nos ha dado Por crear esta Vamos Por desbloquear Esta creación Se puede crear Bit más treinta Si aquí veis Aquí veis Compócima de salud Que es lo que nos ha dado Por crear esta A esta creación A gerifalte Pues podemos crear esta habilidad Bit más treinta Como ves Gasta uno A ver Un momento Nada No No interesa por ahora Meterle a Tidus Ni agua acá Vale Vamos a ver Con este objeto Chicos Ahora que me acuerdo Se puede hacer un truco De Giles Que lo explicaré Por supuesto En un capítulo aparte Vamos a ver Con este objeto Se puede Bueno Aparte de crear esto Bit más treinta Se puede reformar En ciertas protecciones Hay que comprarlas Esas protecciones Y una vez Las compremos Si le metemos esta habilidad Luego al vender Esa misma protección Nos dan más pasta Al venderla ¿Vale? Por la que La hemos comprado Así que Bueno Seguramente en el siguiente capítulo Haremos esto Chicos Gastaremos todas Estas pócimas Bueno O algunas de ellas No todas Para hacer ese truco De Giles La verdad es que Es bastante interesante Se hace muy rápido Y los Giles Pues aumentan también De forma muy rápida Así que Bueno Pues fin del capítulo Ya no me enrollo más Pensaba que este capítulo Iba a durar poco Pero veo que no En fin Si os ha gustado Pues comentarlo ¿Vale? Si os ha gustado La explicación base Que os he dicho Como funciona el truco De las unidades Pues Comentarlo ¿Vale? Si os surgen dudas Decídmelas también Por supuesto Y nada Como siempre Gracias a los que me seguís Chicos Un saludo para todos Y hasta la próxima